Así es, Carlita, regresamos aquí en Ocho de Corazones, música de tensión total. Así es, mi querido Farid. El día de hoy serán sentenciadas dos del mismo equipo. Así es. Y una de ellas será eliminada por sus propias compañeras. Así es. Serán las corazones... Serán las retadoras... Las retadoras. Eso lo vamos a saber más adelante. Pero ¿sabes qué, mi querido Farid? Lacey Suárez nos muestra lo último en Tendencias en Cortinas. Espectacular, ¿ah? Gracias a Sumac Guasi. ¡Adelante! ¡Hey, cómo están! Acabamos de llegar a Gamarra y no saben para qué. Porque me dijeron que vaya a la Galería Wrangler y que ingrese a la tienda Sumac Guasi, donde voy a encontrar las mejores cortinas. Vamos a ver esta nueva decoración. ¡Hola, Wilfredo! ¡Qué gusto! Acá veo colores básicos, que son cremas, blanquitos, son colores pasteles. Pero quiero que me sigas contando. Estos tules son transparencias. Todo lo pueden mirar de afuera para adentro, no la van a ver. En la noche es todo lo contrario. En la noche usted no ve para afuera y de afuera sí la puede ver. Por eso utiliza el tul y el tapazol, que vendría a ser la tela gruesa. Desde allá también que son para dormitorios, que son como las turquesas, que están por acá. Acá veo también cortinitas para cuartos de bebé. Para la S, para la engreída. Para tu princesa. Tengo diseños, tengo diseños y colores. Una cortinita, sí, basiquita, es baratito. ¿Cuánto es aproximada de monedas? 150, 150. 150. Sí. Más riel, más puesta, más todo. Todo instalado. Nosotros le damos el servicio completo, puesto en domicilio. Bueno, en esta área está para oficinas, ¿verdad? Oficinas, para todo lo que puede ser una empresa. Tenemos las barras de madera, que también se utilizando bastante. Las barras de acero, los modelos. Ya como ahora están viendo las personas, van a venir acá. Van a decir, me voy de directo de Ocho Corazones, un porcentajito, pues un descuentito, ¿no? Parte de Ocho Corazones le hacemos su descuento. Estos son roles, son para que veas el paso de luz. ¿Y más o menos cuánto tiempo demoran en prepararme una cortina? Más o menos 24 horas. 24 horas es rapidito también, hermano. Gracias a Dios. La TGD. Claro, tenemos un taller donde contamos con personas profesionales para el caso de las cortinas, ¿no? Ustedes también tienen una página web. Claro, nos pueden visitar en Cortinas Wasi, que tenemos con ese nombre. Yo veo, entro, busco mi modelo, separo y ustedes van, me pagan con la instalación y todo. Vamos, tomamos primeramente las medidas y de ahí ya preparamos. Bueno, llegamos al mundo mágico de los niños, ¿no? La engreída de la casa para tu princesa. Todo lo que es cojinería para bebés. Tengo edredones en algodón pima, que es 100% algodón. Solamente en 24 horas. El tema de las cortinas. El tema de los edredones es un poquito más de entre dos y tres días. Ah, yo también veo eso. ¿Tienes este para ponerle? Pantallas para las lámparas claras, las preparamos igual en la tela que usted elija. Bueno, Wilfredo, de verdad que he venido aquí a la tienda, me he quedado enamorada porque he visto todas las cortinas, los roles que voy a tener para mi oficina, para el cuarto de la gordo. Oye, Wilfredo, ¿cuánto va a ser el descuento? El 50%. ¿El 50%? Ah, no, 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 yo me quedo. Sácame el contrato de una vez. ¿Sabe qué? Después les muestro las fotitos para que vean cómo quedó el cuarto de la gordo. Oye, 50% de... Juan Carlos. Vamos a llamar. Llama ahorita, son tres habitaciones. Dos de niños y mi cuarto. Yo tengo tres habitaciones y la sala. Pero yo quiero las cortinas para mi cuarto negras. Ay, no. Para que no salga nada. ¿A qué? ¿Cómo? No sé si decirlo. ¿Cómo por su vida será? No, como la tuya. Oye, mi querido Farid, el día de hoy vamos a sentenciar a dos chicas del mismo equipo. Ay, qué feo momento. De verdad que sí, horrible. Ellas ya saben el porqué de la sentencia. ¿Ah, sí? No son nuevas, no son nuevas. Ya se les ha explicado el porqué van a ser sentenciadas. Así es. Mientras que va pasando el programa, ya sabemos, y la casa, sabemos que las reglas son las reglas y van fumando en contra los detalles que van haciendo, que van aflorando. Los detalles negativos, ¿no? Ya lo sabes. Vamos a sentenciar en estos momentos a dos. La eliminación, como lo comenté en un comienzo del programa, sus mismas compañeras van a votar por él. Así es. Creo que es momento de decir ya los nombres. ¿De qué equipo? Primero vamos a decir de qué equipo son las sentencias. Bueno, eso digo, el nombre de la... No sé si... Ay, ya tengo la información. Me cuesta decirlo. Quiero llamar a las retadoras acá. Vengan, por favor. Son dos retadoras que se van a sentencias y ellas son... Shirley y Andrea. Por favor, vengan aquí. Integrantes de Ocho de Corazón. Ay, Dios mío. Ustedes serán las encargadas de eliminar a una de estas dos competidoras. Una de ellas, el día de hoy, dejará la casa Sojo Color y ponente, dejará el programa. Así es, Carlita. Las corazones, en la mano de las corazones, está la permanencia. Una de estas dos chicas se va, abandona la casa. En mano de las corazones. Mientras eso... La estrategia... Por favor, chicas, relájense, piensen bien. ¿Por quién van a votar? Así es. Porque yo quiero contarles que en Sojo Color tenemos el mejor laseado brasilero. Espectacular. Sabes que puedes encontrar un Sojo Color cerca a tu casa, en tu distrito... Así es. ...o en provincia. Lo máximo. Vamos a ver el video. Adelante. Chicos, ¿cómo están? Tenemos una gran visita y es un especialista que ha venido desde Brasil. Hola, Freddy. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, un placer estar aquí en Perú presentando un producto que está revolucionando el mundo de la cosmética. Un producto 100% orgánico que va a servir para alisar, disciplinar, eliminar el volumen y el frizz saludablemente. Bueno, se nota de que su cabello es un poco esponjoso, de repente necesita más hidratación en las puntas, ¿verdad? Lo aplicamos sobre el cabello seco, lo dejamos actuar durante 5 minutos mínimos, enjuagamos y hacemos dos lavados en forma rápida con poco producto. ¿Cuál sería ahora nuestro siguiente paso? Ahora, después de higienizar el cabello y secar 100% el cabello, pasamos a aplicar el paso 2 y nosotros vamos a aplicar en mechas finas, mecha por mecha y lo dejaremos actuar durante 40 minutos. Ahora, después de aplicado el producto en el cabello todo, está húmedo, si percibimos no precisa estar goteando producto. Ahí está perfecto. Secamos con el cabello limpio, planchamos y la cliente va a quedar lista para la fiesta. ¡Qué increíble! Y a nos que ha quedado completamente enlace, ¿a qué tal cambio radical? Este producto, este laseo orgánico, es apto para embarazadas y para niñas, ¿verdad? Sí, compatible con todas las químicas, cualquier tratamiento químico que tenga en el cabello, podemos pasar a realizar una lisoterapia y también mujeres embarazadas. Ya saben, el laseo orgánico es una maravilla. El laseo orgánico es una maravilla y la pueden tener hasta embarazadas y niñas, ¿ah? ¡Qué bueno! Porque sabrás, mi querido Farid, que también llegó al Perú, Inca Crucero, la mejor agencia de viajes familiares. Viaja en un crucero a uno con todo incluido y disfruta de las piscinas, cine, teatro, discotecas, restaurantes y grandes actividades, sobre todo muchísimo entretenimiento. Así es, llama al 923-14-5929 y aprovecha las ofertas exclusivas que tiene Inca Crucero para ti. ¡Gracias, Inca Crucero! ¡Adelante! Así es, mi querida Carlita, y la música lo dice todo. ¿Es momento? Mejor no. No, 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 no. ¿Estás segura? Aún no. Nos vamos a un corte comercial y volvemos, porque a la vuelta viene la eliminación de una de estas dos retadores. Que será a manos de las ocho de corazones. Ya regresamos con más. Ya volvemos. Tarde de eliminación aquí en ocho de corazones. Ya volvemos con más. No también tenga nada. ¿Quién será?